Hola Jochi, bienvenido a Ahora, un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias Silvia, de verdad que he venido porque he querido conocer personalmente cuáles serán las fundaciones que serán beneficiadas en esta oportunidad, en esta quinta edición del Árbol de la Esperanza. Como proyecto nos llena de satisfacción que podamos incidir en mejorar la calidad de educación y salud de niños y niñas que tienen dolencias, que nos necesitan, que necesitan la solidaridad. Y eso nos da la esperanza a nosotros de darles un futuro más prometedor y que puedan tener una calidad de vida. Y eso es lo más importante de este proyecto. ¿Qué te parece si son las mismas fundaciones que nos cuentan de sus proyectos, de quiénes son los beneficiarios y así tú puedes conocer de primera mano de ellas qué es lo que vamos a tener para este año? Vamos a ver. Yo también puedo, es una fundación pedagógica artística para niños, niñas, jóvenes y adultos con capacidades diferentes. Es decir, tienen síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, deficiencia intelectual, hidrocefalia, entre otros. Tenemos chicos desde 4 años de edad hasta 50 años para así poder tener una gran diversidad. Somos una fundación inclusiva para que así el desarrollo sea más efectivo. En total hemos tenido casi 200 personas durante todos los años, o sea en general, impactadas por el programa. A cualquier familia le puede suceder que puedan tener un chico con alguna capacidad diferente. Aparte de eso, lograr involucrarla para que junto a los chicos de la fundación, quienes van a ser parte del árbol, logren el objetivo de poder recaudar para los materiales y recursos que necesita la fundación. En un futuro queremos tener una casa, un hogar para ellos, para su desarrollo y por eso queremos desde ya poder ahorrar lo más que podamos para que ellos puedan cumplir y seguir desarrollándose en todas las áreas. Prácticamente no interactuamos mucho con la familia y ya él es el que recibe a las personas, él es el que toma el teléfono siempre en la casa. Es decir, ha sido un cambio realmente extraordinario. Y de hecho, confieso ahora, prácticamente luego que Sergio entró a la fundación, él no ha recibido, o sea, no siguió recibiendo terapias adicionales, sino que básicamente su terapia fue trabajar ahí, o sea, participar ahí en la fundación. Los invito a todos a que contribuyan al árbol de la esperanza y a que se unan a la fundación, yo también puedo, porque es una fundación en la que todos ustedes disfrutarán muchísimo, ya que tiene clases de arte, de danza, de teatro, de música, de artes plásticas y muchas más. Apóyennos, por favor. Por eso te invito a que seas parte del árbol de la esperanza y te unes junto a nosotros para así poder cumplir los sueños de muchos chicos que cuentan contigo. Gracias. Este año, nuestro árbol de la esperanza estará colmado de listones de colores y de tarjetas con mensajes de esperanza, donde los donantes, al contribuir económicamente, regalan sus buenos deseos. Comprando un listón de uno de los cuatro colores que distinguen a nuestras fundaciones participantes, obtienes una tarjeta que podrás dedicarla con un mensaje. Cada listón se venderá a 50 pesos en los estantes de nuestras fundaciones ubicados en el atrio nivel 1. Desde el 1 de agosto hasta el 12 de septiembre, cerca de 242 voluntarios se convertirán en embajadores de buena voluntad y portadores de sonrisas que los invitarán a todos a ser parte de la solución. Dona, desee esperanza y suma vida. Bueno Silvio, yo creo que es justo reconocer el trabajo que realizan estas fundaciones. Saber cómo inciden en mejorar las vidas. Las vidas de cientos de familias dominicanas regalándoles la oportunidad de tener un mejor futuro. Pero sobre todo, estar consciente como Agoramol crea una plataforma como esta que prioriza en nuestros hermanos que menos tienen. Solo queda agradecerles a Agoramol en nombre de las decenas de familias que han ayudado con las ediciones anteriores de este proyecto e invitar a que cada dominicano que pueda forme parte de este proyecto y se una al mismo. Al final son los testimonios y los rostros de los niños y niñas y padres la mejor recompensa para todos.